Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nuestra bandera nunca se ha abriado ante el enemigo, y esta no será ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina